Cantando sus lindas canciones Llega desde Tampo Bamba, Curima Celestina Zamora La chica que enamora Y piña que lo entera uncertain Ajateñeste aquí Mi trago teñeste aquí Somos los Chicago Enamorados del Swing Javier Guacoto Uy Zapaturria Ese teclado Rolando Pariona Y un su pacheco ese bajo La batería nos impaneció un pacheco A pachita ya, lo más puy puy chacu A pachita ya, lo más puy puy chacu A maracni xotan, papaca y amú puy chun A maracni xotan, llanto y amú puy chun Llanto y amás, hay que, ura, chan, guantó Pachaya y amás, hay que, ura, chan, guantó Manaya mamá y beso, guá, guá, ñi, guanchú Manaya taita y beso, churi, ñi, guanchú Siempre con los mejores Con la promotora y producciones de Takú Apacapú, ay, pasacapú, ay, carnaval Apacapú, ay, pasacapú, ay, carnaval La huara chayipa, tu chayi, ñi, ñi, carnaval Chancaca chayipa, tu chayi, ñi, ñi, carnaval Marasco jaja, que doy el manchu, carnaval Marasco jaja, que doy el manchu, carnaval Apacapú, ay, pasacapú, ay, carnaval Apacapú, ay, pasacapú, ay, carnaval Jamil, jamil, jamona, escudero José Alonso Ramos Churay, choray, 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 choray Wilfredo, pus y conjo Ay, mi trago, chaya y quipas Una uriba, una y manja Que triste me da y me tomaron cosas carnavales de carajo ¡Ara, ara, ara! Que yo mamá y que yo te deje carnaval Que yo mamá y que yo te deje carnaval Ay, ay, mi mamá y que deje carnaval Chapa, chapa, jimmy, más que el te deje carnaval No jatapón, ni muna, más que el te deje carnaval No jatapón, ni, wayo, más que el te deje carnaval Canasta, pira, junta, ay, say carnaval Guay, rorú, angra, chuta, cutay carnaval ¡Tumba, tumba, la yucza! Miguel Ángel Huachaca Julián Picona Jatapón, sin chasnad Y nana ya que en su país va en mi hua, y nana ya que en su país va en mi hua, y nana ya que en su país va en mi hua, y nana ya que en su país va en mi hua, y nana ya que en su país va en mi hua. ¡Babilonquiste, sueldo! ¡Churay, churay, churay! ¡A todas las solteras, su serperina y su talco! ¡Guapa, guapa! ¡Dale, dale duro! Virgina Guaypa Quispe Ahora, ahora, Gailoma, Guatoma Gailoma, Guatoma Ño, 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 mami ¡Ah, qué buena, buen chica! Gracias por ver el video